Bueno, un gusto recibir al doctor Guillermo Montenegro. ¿Cómo está doctor? Un gusto, buen día. Muy bien, Daniel. Muy contento y muchas gracias por la invitación. Bueno, le proponía fuera de micrófono que en estos 10 minutos del mano a mano profundicemos un poco la mirada que tiene uno de los precandidatos intendentes de General Porredón sobre esta necesidad que tenemos de discutir entre todos de cambiar este paradigma productivo y de generar la mayor cantidad de empleo en una de las ciudades que tiene la mayor problemática en Argentina. Sí, yo creo que es clave. Todo lo que tiene que ver con la matriz productiva en nuestra ciudad y cómo lo trabajamos desde el Estado me parece que es el gran desafío. Cuando uno ve el parque industrial, cuando uno ve el puerto, cuando uno ve el sector fruto-hortícola, cuando uno ve el turismo, cuando ve cómo tenemos que cambiar lo que es un turismo de hace años que era totalmente distinto, que venían durante un mes, dos meses, a una ciudad que tiene que recibir a gente permanentemente y darle una capacidad determinada a la ciudad para poder convencer que te sigan viniendo a visitar, como lo que tiene que ser con un polo gastronómico totalmente diferente que se pudo visualizar de alguna manera con Masticar. Eso me parece que la clave es cómo nosotros mantenemos y convencemos a los que vienen a invertir a Mar de Plata, que en definitiva están generando puestos de trabajo, mantenerlos dándole las mejores posibilidades. Uno ve el parque industrial que hoy tiene 43 años o 44 años ya y tenés problemas en el gas en la parte de atrás del parque y tenés que la lógica del parque, yo estoy convencido que hay que cambiarla, que tienen que ser los mismos integrantes del parque, que tomen decisiones sobre los terrenos de ellos para que de esa manera sea un sumar-sumar y que cuando se vende uno de los terrenos esto pueda llegar a generar la inversión necesaria para poder terminar todo lo que necesita un parque para hacer un parque en serio, para que tenga la playa de camiones, para que tenga la capacidad de flete, porque cuando uno habla de matriz productiva no es solamente poner un cartel que diga parque industrial, sino dar el entorno necesario desde el Estado junto con los públicos, con los privados, para que esto sea rentable económicamente para los privados y que a nosotros nos genere los puestos de trabajo que tanto necesitamos en Mar de Plata. Se lo comentaba fuera del micrófono acerca de un sueño de que en la provincia de Buenos Aires, por al menos los municipios que mayor Producto Bruto Interno tienen, generen a través de un cambio en la legislatura de la provincia una suerte de autonomía municipal, un principio de autonomía municipal. Este es uno de los municipios que genera tal vez cuatro o cinco veces más de PBI de lo que realmente le devuelven en coparticipación tanto provincia como nación. Y entonces el intendente termina todos los años como este, que no va a ser la excepción, 2019, con un gran esfuerzo para juntar el presupuesto de 11.300 millones de pesos. Sí, yo creo que hay dos cosas, lo que vos decís es claro, yo creo que hay que generar una discusión seria en cuanto al Producto Bruto Interno que genera Mar de Plata, pero también me parece que es muy importante la administración de los fondos y de ser un gestionador muy, muy exigente de toda la plata de la gente. Incluso también teniendo en cuenta que tanto la nación como la provincia ha depositado en Mar de Plata y en el partido de General Porredón distintas obras y distintas respuestas a necesidades que tenían los vecinos de esta ciudad, importante. Y esto me parece que también la clave es cómo nosotros bajamos todos los costos que son innecesarios para la gente, que va desde el costo de la política, esto María Eugenia fue muy clara y sacando una ley que tenía que ver cómo se tenían que ir reduciendo sistemáticamente los costos de la política para que esa plata sea volcada a las necesidades que tiene la gente. Y en esto me parece que es un debe que tiene el municipio de General Porredón de tener muy claro en qué estamos gastando, para qué estamos gastando y si lo que estamos gastando le sirve a la gente, porque indudablemente si uno cuando va a los barrios y lo primero que le plantean es pavimento, bacheo, espacio público, basura y todo lo que tiene que ver con el espacio público en sí y la parada de colectivo y el transporte público, esta deuda no es de estos últimos 3 años, es una deuda que tiene la ciudad de hace más de 20 años. Y me parece que la lógica de la política en nuestra ciudad tiene que encarar ese tema más allá del espacio político que sea. Esto le está afectando seriamente a todos los marplatenses y tenemos que modificarlo, o sea, ya no tenemos opción, o sea, no podemos seguir pensando que estas cosas van a cambiar solas, yo estoy convencido que tienen que cambiar, hay una importante cantidad de gente en General Porredón y en Mar del Plata que piensa exactamente lo mismo y que para esto tenemos que hacer un esfuerzo, todos los espacios y todos los marplatenses lo tenemos que hacer, porque me parece que es la mejor forma de que empieza a generarse un círculo virtuoso, si una empresa viene, consigue un buen lugar, consigue una buena logística, infraestructura, empieza a contratar gente, entonces otra empresa lo ve y otra empresa lo ve y otra empresa lo ve, esto genera el círculo virtuoso necesario para que los marplatenses tengamos la posibilidad de tener empleo y no estar siempre esperando después de la temporada el número fatídico que tiene que ver con que somos la primera ciudad de desempleo, teniendo en cuenta muy claro lo que vos decís en esto de que la envergadura que tiene Mar del Plata hoy es una provincia, o sea, la decima segunda provincia argentina, con lo cual necesita una generación de presupuesto diferente y también necesita una inversión diferente y unos créditos diferentes para poder enfrentar una desatención en todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica que va de cloaca, de agua, de asfalto, de la plaza, de la luz, que todo habla con la calidad de vida, y cuando uno lo ve y dice bueno, uno de los principales problemas que tiene Mar del Plata también es la seguridad, yo te puedo asegurar que con la mejora del espacio público, con el asfalto, con que pasa la ambulancia, que pasa el patrullero, que pasa el colectivo, que está iluminado, cambia diametralmente la ecuación en cuanto a la seguridad también. Bueno, decíamos más temprano aquí en la radio de la necesidad tal vez en una situación muy complicada de país, que no solo el presidente, no solo la gobernadora, no solo los intendentes tengan la posibilidad de ejecutar políticas que cambien la realidad, sino que coayuven a armar mesas económicas sociales en los distintos niveles para que las mejores ideas estén en el momento apropiado, tal vez al observar que algunas políticas no han cuajado de la manera en que tenían que cuajar, y esta es la realidad presente que tenemos. Si fuese intendente estaría de acuerdo en convocar, por ejemplo, al Consejo Económico y Social, lo tenemos por ordenanza acá. No tenga ninguna duda. Porque a veces es difícil de quien esté en la parte ejecutiva que termine de entender que otras ideas pueden ayudar a la solución. Claro, que los cambios no los hace una persona, incluso un equipo de gobierno. O sea, yo vengo trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con Mar del Plata, que algunas se pudieron materializar, como el ENSA, como el gasoducto, como el aeropuerto, como la calle Beruti, que son cuestiones específicas que tienen que ver con el transporte y con la calidad de vida de los marplatenses. Pero si vos me decís de una planificación estratégica futuro, que tiene que hacerlo toda la política y todos los marplatenses, o sea, más allá de la política, empezar a trabajar con la gente que está pensando en una Mar del Plata, que tiene que estar en un lugar diferente al que encontramos hoy, no hay ninguna duda. Y esto no tiene que ver con el color político de las personas. Y esto me parece que uno, más allá de la discusión electoral, que es cada cuatro años, nosotros tenemos que estar pensando en una Mar del Plata en los próximos 20 años. Y empezar a trabajarla entre todos. Y eso yo no tengo ninguna duda de que es así. O sea, pensar de otra manera, solamente pensar en uno, ¿no? Y me parece que cuando uno asume ciertas responsabilidades, tiene que estar pensando permanentemente en los marplatenses. Y decir, bueno, a ver, ¿qué sería lo mejor? Y si lo mejor es pensar entre todos las mejores soluciones, y yo siempre hablo con los vecinos, le digo, miren, yo voy a tomar buenas decisiones si tengo buena información. Y voy a tener buena información si hablo con ustedes. El que va a plantear cuál es el problema del barrio Estrada, del barrio Libertad, del barrio La Perla, es el que vive en esos barrios. Y yo voy a poder tener la información necesaria para poder llevar adelante las políticas públicas necesarias para los cambios que ellos entienden. Porque, en definitiva, yo estoy administrando la plata de ellos. Entonces tengo que ver de qué manera hago para administrarla de la mejor manera posible, de acuerdo a sus necesidades. Le decía fuera del micrófono, Nobleza obliga también decirlo al aire, ¿no? Esta es una opinión muy personal. Tal vez haya habido equivocaciones en la política de los últimos 20 años en general por redón, ¿no? Y esta política grande a veces también complica la política chica, la política partidaria, ¿no? Esta política partidaria dentro de Cambiemos, en función de este año electoral y de cómo van a ser las presentaciones en la interna o en las primarias. ¿Está ya resuelto? ¿Se está por resolver? No, yo creo que hoy, en esta etapa, no está resuelto. O sea, creo que lo que está claro es cómo pensamos cada uno a Mar del Plata. Y yo tengo un pensamiento muy, muy claro, lo vengo hablando hace muchos años, y esto tiene que ver con lo que explicabas vos recién.